el pájaro de pisco largo a comerte la carne? no, ese no come, que eso es el chiriguares uno que come garrafatas ah si? ese viene a joder la carne? un pajarito zarabial ese viene a picar por el la carne pero hay que quitar que no se bueno bueno